Hay que seguir andando nomás Peregrinar es sobre todo vivir entendiendo la vida como un camino que hay que recorrer para llegar a un futuro mejor es decir, junto con la fe popular, ir caminando, uniéndose en comunidad Ese peregrinar, ese andar, estuvo presente en el Lunapark La vida como viene se la recibe, acompañándola cuerpo a cuerpo integrándose a la familia, abrazando a todas y a todos